Muy buenas tardes estimados amigos canal Arrayo de Luz El día de hoy vamos a ver que tanto o que tanta imaginación tienen aquí Sebastiana, Florinda y los demás niños Donde está Bernardino, donde está Alfonso, donde está Pedrito A pesar de la hora todavía andan en el campo No andan paseando, andan trabajando todavía a pesar de la hora Y a pesar de que ya pasó una fuerte lluvia Así es la vida aquí con esta familia Trabajan, estudian, pero hay algo muy importante Son unidos y trabajadores 100% Esperemos de que no cambien Aunque así los encontramos, trabajando Así los conocimos, trabajando, vendiendo atol Ok, vendiendo hierba Bueno pues estimados amigos, acompáñenos aquí A ver que es lo que van a hacer estos niños En su tiempo libre, porque ya después de una jornada Ahora están acá Lamentamos que no esté Pedrito No esté Bernardino Pero está en el monte Florinda, buena tarde ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué vas a hacer? Una flor Una flor ¿Utilizando qué semillas? Maíz o frijol Maíz y frijol O linaza Maíz y frijol Ok, muy bien Sebastiana, buena tarde Buenas tardes ¿Cómo te va? Bien ¿Qué vas a hacer? Un corazón ¿Un corazón? Sí ¿Qué semillas vas a utilizar? Frijol rojo Frijol rojo, ok Y ahí está Juanito también Quien no se fue a la milpa por la edad Pero ya no tardará también en dirigir sus pasos Hasta donde tienen sembrado Don Bonifacio y Don Bernardino Sebastiana, ¿dónde están Bernardino y Alfonso y Pedrito? Se fueron al monte a traer maíz negro A traer maíz negro ¿Ya están cosechando pues? No, eso ya ¿El año pasado? Ajá Ah, el año pasado ¿Y todavía? No lo han ido a traer ¿No lo han ido a traer? No ¿Y allá anda? ¿Con quién andan ellos? ¿Con Don Bernardino? Ah, solo ellos Sí ¿Y Don Bernardino anda en otro lado? Ajá Enseguro Ah, bueno Él estaba pensando ¿Se fue a hacer la zanja? ¿Cree que sí? Ana, ya con su abuelita Ah, con su abuelita Ajá, su leña Doña Paulina Rajando la leña ¿Dónde ellos? Ah, muy bien Ahí está rajando leña Entonces Aquí le ponen a Bernardino Bernardino Tampoco anda allí paseando Entonces Ok Y ya empezó Entonces Florinda Vean ustedes Ya tiene allí su diseño Muy bien Florinda Florinda va a utilizar Por lo que veo Maíz El magiz Que sirve para hacer Las palomitas De maíz Y aquí también Ya empezó Sebastiana Con su corazón Y Juanito No se queda atrás También Él estaba utilizando Maíz Vean ustedes Puro maíz Está utilizando Excelente Juanito La mariposa La mariposa Un caballón Puchica Y ahí va Florinda Vean ustedes Armando su flor Excelente Y miren Cómo ha avanzado También allí Sebastiana Juanito ¿Qué está haciendo Juanito? Un flor La flor De Juanito Una mariposa Una mariposa Está haciendo Juanito Vean ustedes Muy bien Juanito Juanito Excelente Juanito Vean ustedes Cómo ponen La imaginación A funcionar Aquí estos niños Lamentamos Que no estén Los otros grandecitos Bernardino Alfonso Y Pedrito Pero Ya no tardarán En aparecer Porque la noche Ya se aproxima No, antes no lo haces Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Bien ¿Ya vienen de ahí? ¿De dónde vienen? El campo El campo ¿Qué fueron A traer maíz? Sí, negrito Ah, maíz negrito ¿Vamos a traer? Oh, chica Lo comieron Sí Ah ¿Qué se lo comieron Los pájaros? Sí, los pájaros Como las chingas Sí, pues Maíz negrito ¿Solo eso trajeron? Sí Y ahorita Un poco ¿Tobuelito también? Sí ¿Pero él ya vino? Ya Ah, él se vino antes Sí Ah, bueno ¿Y Alfonso Que trae ahí También igual Sí ¿Vamos a ver qué trae? Oh, chica Alfonso Excelente Muy bien Excelente Alfonso Muy bien Y Pedrito también ¿Qué trae Pedrito? Un poquito Un poquito Nada más Pero ya salgo Muy bien Pedrito ¿Vas a jugar con nosotros? A traje Alco ¿Vas a hacer Manualidades? Vamos Pei Ya se agregó Entonces ahora Después de ir al campo Bernardino Y también Pedrito Y Alfonso Y ahí va ya Florinda Finalizando su flor Y también allí Vean ustedes Qué bonito Le quedó el corazón A Sebastiana Y allá va trazado Juanito Le está ayudando Sebastiana Y vemos que Florinda También está mezclando Papel con la semilla Vamos a ver Cómo le sale allí Esa flor Bueno pues Y ahora vamos a ver Cómo quedaron allí Esos trabajos Bien bonitos Ahí está la flor De Florinda Eso Florinda También utilizó allí Crayones Muy bien Florinda Esa es la flor De Florinda Excelente Florinda Ahora vamos a ver El corazón Cómo quedó allí El corazón de Sebastiana Vean ustedes Ahí le ergó Eso que es Una flecha No Es una hoja Una hoja Ajá Entonces es corazón Sí Es corazón Con una hoja Un corazón Con una hoja Vamos a ver Qué hizo aquí Juanito Juanito Y su mariposa Muy bien Juanito Excelente Bueno ¿Les gustó entonces Esta actividad? Sí ¿Les gustó? Sí Bueno Y después de la jornada dura Ahí del campo También tienen derecho aquí Bernardino Pedrito Y Alfonso A poner también En marcha Su imaginación Vamos con Pedrito Pedrito ¿Qué va a dibujar? ¿Qué va a hacer? Una casa Muy bien Ahí está también Bernardino ¿Qué vas a hacer? Un perro Un perro Alfonso ¿Qué vas a hacer? Un conejo Un conejo Excelente Vamos pues Bueno pues E inician allí Los niños Que acaban de venir Del campo Plasmando Su imaginación En esas Hojas de papel Cáscara de huevo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No me salió el conejo No salió el conejo Pues ahí hagan su imaginación Es de ustedes Un ratoncito Es un ratón Un ratón hizo ahí Ok Entonces en vez del conejo Dice que va a ser un ratón Dice Y ahí va Bonifacio También Con su imaginación Con el perro salchicha Hoj 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 Vamos 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 Hoj 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 Ajá Muy bien Bonifacio Más conocido aquí En la familia Como Boni Dice Y también le dicen Fasho Muy bien Ok Excelente Puchica Vean la casa Que está haciendo ahí Pedrito Bonita la casa Que elaboró Pedrito Excelente Vamos a ver Cómo le queda ahí Con las semillas Y ahí al fondo Vemos de que Alfonso Ya empezó A formar la figura ¿Qué va a hacer Alfonso Alfin? Conejo Un cerdo Un cerdo Un cerdo color rojo Un cerdo color rojo Muy bien Espagueti Ok Excelente Espagueti Ya empezó Juanito A hacer las mediciones De la casa Por algo Ah Pedrito Juanito ya terminó Ahí está entonces Pedrito Haciendo las mediciones De la casa Ya le aprendió Bastante A Don Julio Ya sabe hacer Las mediciones Allí Pedrito Ahorita va a hacer Las torres O las columnas De su casa Muy bien Pedrito Excelente Constructor Vemos que va a ser Pedrito ¿Cuánto pato Tiene el pato? Cuatro Cuántas patas Tiene el pato Dice Cuatro Tiene cuatro patas Dice Ok ¿Cuántas patas Le hizo el pato Ahí? Muy bien Cabina Lo da todo ¿Qué es? ¿Qué dices? Un pato Un pato Con cuatro patas Su cabeza Es grande Y una cabeza Enorme Ok Vamos a ver ¿Qué hizo ahí? Este Está dibujando Su deber Vamos a ver Ah Ahí está El pato Con cuatro patas Y una cabeza Enorme Muy bien Tiene el cabecito Ok Bueno Y ahí va Pedrito Entonces Con su casa Ya Le agarró Habilidad Con ese Espagueti Y así va También Bernardino Con su pato Y tiene también Un pato hijo Mamá pata Y el hijo Muy bien ¿Qué? ¿Cómo va Alfonso? Con su cerdo De color blanco Cerdo de color rojo Muy bien Ok Alfonso Así de avanzada Va la casa De Pedrito Igual que La casa De Florinda Avanzadas Muy bien Parece que Pedrito va a ser Ingeniero Constructor En el fondo También está Ya Bernardino Con su pato Vean ustedes Allí Ya le está Haciendo Diferentes Partes Del cuerpo Ahí le está Haciendo Las patas Al pato Grande Y ahora Va a hacerle La forma Al pico Del pato Pato grande También ya Vean ustedes Como lleva Alfonso Su cerdo Un cerdo rojo Bonito Cerdo rojo Bonito Te quedan Ya 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 Termino Ok Vean ustedes Como va Allí El pato De Este Me salió Bien Se mira Se mira Al ojo Va Ahí está El pato Hecho por Bernardino Vean Ustedes Califiquen Allí Como ven El pato Que hizo Bernardino Y ahí Y ahí va La casa Que lleva Haciendo Pedrito Y aquí Está el cerdo Rojo De Alfonso Y eso La colita Le falta La colita Que es arroz La van a Ahorita van a Hacer la colita Del cerdo Rojo Bueno Y aquí Está la obra De arte De Alfonso Vean ustedes Bonito Le quedó Ahí Entonces Alfonso El cerdo Con su Colita Muy bien Alfonso Ok Y ahora Vamos a Ver aquí También A Bernardino Ahí está El pato De Bernardino Muy bien Bernardino Excelente Ok Solo falta Entonces Pedrito Chica Y miren Ustedes Juanito Fue Pedrito Fue el último Miren ustedes Pedrito Fue el último Y vean Ese arte De Pedrito Muy bien Mucha educación Para hacer Esa casita Hasta con una flor ¿Te gustó hacer eso En todo el toalito? Sí ¿Querés volverlo a hacer? Sí ¿Te gustó? Ok Comparte el video Excelente Comparte el video ¿Te gustó? Si